Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución del señor Ashley Young que sale el día de hoy Estas son sus stats, tienen 4 skills, el cual me parece bueno, 3 de pie débil, aunque es derecho por banda izquierda, está bien Este jugador me parece que es completo porque si bien en una set baja de 79, que es la defensa que es más bien por el cabeceo y el salto que tiene poco Y es un jugador bajito así que por arriba no va a ganar mucho, me parece que es un jugador que como extremo no va a funcionar Porque le falta para mi un poquito de tiro, porque el remate está un poquito bajo Aunque tiene buen tiro largo, bueno perdón, buenas boleas y fuerza de tiro, pero el tiro largo también está un poquito flojo En pase largo está un poquito flojo, no sé, no me queda de convencer del todo, no me termina de convencer Como medio izquierdo tal vez, un poquito más retrasado, como en la 4, 2, 5, 1, tal vez vaya mejor Tampoco es malo, pero por 120.000 monedas que vale, me parece que hay mejores jugadores en esa posición ahorita ya en FIFA Así que pues está de pensarse, al menos que lo ocupen ya para lo que vendría siendo tema química Si no, no lo utilizaría yo, así que vamos a empezar la solución Empezamos con Anthony López en portería Anthony López, portero de 85 de media, 9.900 monedas en Xbox y 10.500 en Play Pasamos a los centrales donde tenemos a Pepe, el primero Pepe media 84, 8.400 monedas en Xbox y 7.500 en Play Central, el primer central puede ser cualquier jugador de media 85 que tengan en el club En esta ocasión vamos a poner a Onana 5.500 en Xbox, 5.400 en Play Vamos a poner la primer carta IF que vamos a utilizar, que es Miranda Lo vamos a utilizar en su carta IF Momentos Su carta de 85 de media vale 21.000 en Xbox, 23.750 en Play Medio derecho vamos a colocar al señor Pizzi Pizzi media 84, vale 2.400 monedas en Xbox y 2.300 en Play El otro jugador es Danilo Pereira Danilo Pereira media 83 1.200 en Xbox, 1.100 en Play El otro MCD es Marek Hamsik Marek Hamsik vale, es jugador de media 84 1.300 monedas en Xbox, 1.500 en Play Medio izquierdo vamos a colocar la segunda carta IF En esta ocasión es una carta TIFF Pero TIFF Momentos Marco Ornautovic como extremo izquierdo Vale 32.750 monedas en Xbox y 37.000 en Play Vamos a la tripleta de atacantes El primero va a ser Miralem Pianic Miralem Pianic 1086 24.750 monedas en Xbox y 27.500 en Play El otro delantero va a ser Gonzalo Pipa Higuaín El Pipita 9.500 en Xbox, 9.800 en Play Y el último delantero de la plantilla Es Edin Seco Edin Seco vale 2.500 en Xbox y 2.800 en Play Y con esto completamos el SBC gente Así que déjenme su like, comenten y suscríbanse para seguir en más videos gente No olviden dejarme en Twitter que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch como BizGuard Y hasta el próximo video